La historia explicada And final boss fight Creo que en mi anterior donación no coloqué El link para que vieras el tatuaje Aquí te lo dejo, uh, hecho con mucha ilusión Y amor rub No, no, parece que le pasa lo mismo Creo que solo hay un final Y es este Pero si que es verdad que a Ricardo te lo puedes llevar en otro lado En las vías del tren A lo mejor si le llevas al otro lado desbloqueas otra cosa, no ¿Veis? Aquí se lo comen también What? A lo mejor si le llevas al otro lado desbloqueas otra cosa No lo voy a enseñar directo, ¿vale? Para no doxearte Hola, está guapísimo Está muy chulo Qué guapo, qué guapo Muchas gracias Catalina, muchas gracias Está chulísimo Pero si esto es verdad O sea, ¿te lo acabas de hacer ahora o qué? No, no, a ver, no Es que es un coñazo, tío Pero es que en Twitter la gente se pone muy pesada, tío A ver Vale, quiero ver esto, tío Me ha rayado, ¿eh? Me ha dejado muy rayado La historia explicada, claro Son teorías, en verdad O sea, no creo que Naces, creces Yo quiero ver lo que fuma este tipo Y mueres Así es el ciclo natural de la vida Sí Y en esta historia El concepto de vida y muerte Estarán presentes durante toda la experiencia Donde la supervivencia Será tu principal objetivo Acompáñame a lo largo de esta historia Por primera vez explicada en español Donde nos adentraremos en esta peculiar historia Cuya atmósfera y escenarios Nos recuerdan al vasto universo de Lovecraft O a la saga de películas de Alien Donde nuestro protagonista Se sumergirá en una devastadora lucha por la supervivencia En un planeta totalmente desconocido Antes de comenzar con el vídeo Tengo que advertirte de que este Contiene una gran cantidad de spoilers Por lo que, si aún no lo has jugado Te recomiendo volver Una vez lo hayas hecho El juego comienza mostrándonos A nuestro protagonista Un humanoide Al que parece que le hayan arrancado la piel Dejando al descubierto Todos y cada uno de los músculos de su cuerpo Este ser Se despierta dentro de un extraño lugar Cubierto por unas raíces Tras liberarse Vaga por un vasto desierto Tratando de alcanzar una gigantesca estructura Pero durante su camino Hay un desprendimiento de rocas Y acaba cayendo en otro lugar diferente Este lugar Parece ser una enorme instalación alienígena Cuyas paredes y suelos Están recubiertos de algún tipo de tejido Hostia, esta calidad, loco Tiene un aspecto viscoso Y palpitante al lugar Dándonos la sensación De que la propia instalación estuviese viva Aquí encontraremos un dispositivo En el que introduciremos la mano Y nos colocará un artilugio El cual utilizaremos durante toda la aventura Y que nos servirá para accionar Diferentes mecanismos y puzles Me darías permiso para colocar El logo de Madcat en mi chaqueta de graduación Porfis, sí, claro, hombre Por lo que quieras Estos mecanismos destacan Por su aspecto y funcionalidad Haciéndonos denotar una vez más Esa fusión entre cuerpo y máquina Cosa que no solo se aplica A dichos mecanismos Sino también A las armas y herramientas Que podemos utilizar durante el juego Puedes empezar desde el principio Que acabo de llegar porfa Tras ojear un poco el lugar Nos tenemos cuenta De que este se utiliza Para almacenar seres muy parecidos A nuestro protagonista Este puzzle Que fuera el primer puzzle Este, el más complicado de todos Me tocó la polla Y dije, como todo el juego sea así Me arranco los huevos Aunque después me gustó este bastante Se almacenan en una especie de huevos No sabemos cómo Ni con qué finalidad Pero tomaremos uno de esos huevos Dentro del cual hay un ser Quien parece estar sufriendo bastante Debido a Que va, no está sufriendo Es Es su manera de expresar alegría A la postura forzada en la que está Y lo utilizaremos Para continuar nuestro camino Pudiendo o no matarlo para ello Oye, pero el vídeo No es normal que se vea así Espérate Si lo pongo a 180p Forzada en la que está Y lo vuelvo a poner a 1080p Utilizaremos para continuar nuestro camino Pudiendo o no matarlo para ello Aquí se nos muestra por primera vez El egoísmo y la poca empatía del protagonista Cuyo único objetivo Parece ser salir de ese lugar Y llegar al enorme edificio Que se nos muestra al principio Sin importarle los medios Que tenga que usar Para alcanzar sus objetivos Una vez superado el primer obstáculo Encontraremos nuestra primera herramienta Que como mencioné antes Parece estar compuesta por tejido vivo Incluso está conectada Por una especie de cordón umbilical Al sitio de donde la tomamos Esta herramienta Junto con el artilugio de nuestra mano Nos servirá para accionar Otro tipo de mecanismos A lo largo del juego En nuestro camino Provocaremos una explosión Que hará rezumar Un líquido de su mano aparecerá Y tras colocarle algo Alrededor de su aparato reproductor Comenzará un procedimiento Horriblemente doloroso Y difícil de digerir Está explicando toda la historia Pero quiero ver las teorías Y conecta su conciencia A la red que cuelga del techo Exacto De esta manera Pasaremos a controlar A los seres embarazados A los que le ofrecimos La sangre de feto Una de ellas Tomará a nuestro protagonista Y lo cargará en brazos Mientras se dirige Hacia otro lugar Pero cuando finalmente Llega a esa luz El parásito Hace acto de presencia O vuelve a unirse a nosotros Destruzándonos por completo Y arrebatándonos La única oportunidad de vivir En una última escena Veremos como el parásito Lo ha consumido por completo Quedando solo su rostro El cual Luce fusionado Con los restos De otros desafortunados Como él Que han servido de alimento A esta criatura Vale, a ver No existe Una explicación canónica Para esta historia Por lo que a partir de ahora Todo lo que diré Serán mis propias teorías Y conclusiones Claramente Estamos en un planeta desconocido Donde una antigua metrópolis Dominada por estos seres De gran tamaño Cayó Muy posiblemente A manos de estos parásitos Que han colonizado el planeta Esta especie superior De alienígenas Nos recuerdan bastante A los vistos En la película Prometeus Y el concepto Del parásito Que los destruye también En el caso de Prometeus Los xenomorfos Y en nuestro caso Este parásito Que acaba con la vida Del protagonista Esta antigua civilización Se encargaba De la vida